Hola plebes, hola muchachones, ¿cómo andamos? Oigan, me tocó comer acá y traigo un cobijón de los buenos, ¿eh? De esos, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a los cobertores? A los, ¡ay, del tigre! ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora amanecí con un dolorazo de cabeza y pues aquí voy a estar trabajando un ratito. Ya me ando reponiendo, pero la verdad me dolió un chingo la cabeza. Ya acá ando, oigan, ya me enchilé, me enchilé cañón. Ando trabajando un poquito por acá, pero sí, amanecí mal plebes, amanecí mal. Me van a ver ahí el, me van a ver ahí el, el pollo, el orange chicken. Ay, sí, amanecí mal, de verdad. Amanecí bien, bien, un dolorazo de cabeza, pero yo sé que es cansancio, no me va a pasar. Oigan, ya mañana tengo las citas de mis pestañas para que me las arreglen por ahí. Entonces, mañana tengo que reponerme hoy. Pero bueno, aquí andamos así, ahorita, ahorita, ahorita. Feliz martes para todos. Feliz martes, buenas tardes, ya son tarde. A la una, dieciséis, muchachones, pero me la he llevado a tirar, oigan, desde ayer. Ayer yo amanecí bien, pero por la tarde me empezó un dolor de cabeza. Dejé todo, andaba limpiando, dejé todo y vine y me recosté y amanecí así. Si, amanecí igual, o amanecí peor, yo creo que ayer. Entonces, yo creo que es como cansancio, pero aquí he estado toda la tardecita. Oye, hoy me voy a tomar mi día. Voy a aprovechar para trabajar en algunas cosas acá en mi computadora. Porque no he hecho esa parte, pero voy a trabajar un poco en eso. A ver si no me duele más mi cabeza. A ver si me duele más, pues dejamos ahí el trabajo. Entonces, por aquí ando saludándolos. Voy a comer un poquito de comida china. Y me voy a echar una coca, a ver qué onda. A ver si me repongo. Oigan, esta blusita me gustó mucho. La compré en Target por... La compré en Arizona, eh. En 7 dólares creo, muchachos, en eso. Menos 7 dólares creo. Pero está muy bonita, está muy amarilla, muy bonita. Me gustó. La telita también está muy bonita. Creo que compré una rosa. No, no compré rosa porque no había de mi talla. A mi mamá le compré una rosa bien bonita. Pero me gustó mucho porque estaba fresca la tela. Luego nos vamos a ir. Se me están cayendo los tenis. Oigan, y no les pelo el diente porque traigo todo el pollo acá y el arroz. El rice. El rice. Pero luego me voy a Target, oigan, a hacer compras. Está muy bonita la ropa. Yo nunca he comprado en Target ropa, la verdad. Una que otra prenda, pero así compra, compra. No. Oigan, mis manos de pollo. La pollo con todo y blusa. Oigan, plebe, se anda estrenando por ahí una película que luego vamos a hablar de ese tema, oigan. Ese tema de estas cosas. Está muy interesante, la verdad. Pareciera que no, pero es como que de la vida real, ¿no? Lo que pasa. Entonces, luego vamos a hablar de ese tema. Oigan, mi mano parece de pollo porque, la verdad, yo uso, utilizo demasiada agua. Mis manos. Es que yo soy muy exagerable. Yo hago algo, limpio algo, voy y me lavo. Hago algo, voy y me lavo. No sé, agarro algo, voy y me lavo. Y agarro algo, voy y lo lavo. Y no, mis manos están gastadonas, plebe. Y luego, aparte que yo trabajé mucho, pues, en lo que trabajaba y, pues, me parecen pollo. Y, pues, voy a seguir comiendo. Y ya, bueno, recio. Ahí los veo al rato. A ver a dónde. En dónde. Buenos días, plebes. Aquí llegué por mi shake eye. Buenos días, muchachones. ¿Cómo andamos? ¿Cómo amanecieron? Oigan, yo ya amanecí mejor. Ahora sí me voy a ir a relajar. Me voy a ir a arreglar mi... Oigan, traigo la cara seca. O sea, me acabo de dar un bañadón, pero, este, no me puse ni crema, ni gel, ni nada. Porque allá también me hacen lavar mis pestañas. Entonces, y luego, aparte, se me olvidó traérmelo, ¿ven? Para cuando salga de ahí, porque me queda mi cara tiesa. Entonces, ¡ay, la traigo bien seca! ¡Ah, no, plebe! Porque ya se me hace tarde. Ahí los saludo después, ¿eh? Oigan, está haciendo frío, ¿ven? Está haciendo un frío bien helado. Un aire bien helado. Miren, ya llegué. Ya llegué. Ya llegué a ponerme las pestañas. Por si estaban con el pendiente. Oigan, qué bonito, miren. Está bien bonito este lugar. Pues ya salimos bien chingonas. Con pestaño nuevo. Oigan, huele a carnita asada. Ay, mis llaves, mis llaves. Huele a carnita asada. Ya me pusieron mis pestañas, digo, por si estaban con el pendiente. Oigan, está haciendo un frío que no se imaginan. Está el sol bien bonito, bien chingón. Pero está bien helado. En la mañana estaba bien helado. Bien helado. Oigan, oigan, miren qué bonita la flor de este árbol. Miren, como chinita, pero un rosa, como rosa palo. Está muy bonito. De seguro se va a poner todo lleno de flores. Como que es arbolito también japonés. No sé, inglés, pero está muy, muy bonito. La florecita, la florecita. Entonces, vámonos. Vámonos porque ya sé hambre. Oigan, me vine sin almorzar. Bueno, siempre me vengo sin almorzar. Me tomé mi shake. Pero ya andamos acá al chingazo. Con la pestañona, con la pestañona. Ahí está. Ya tengo pestañas nuevas. Por si estaban con el pendiente. Ay, para que vayan y digan. Oigan, me duele la espalda. Yo creo que desde ayer. Miren qué bonita me las puso. Me las pone bien bonitas. Ya estamos ahí al chingazo. Bien bonitas me las pone ella. Pero bueno. Oigan, hace muy buen trabajo porque así es un full set. Full, very, very full set. Very, very full set. Lo dije bien. Es un full set. Relleno total. Pero, pues se van cayendo. Ya con el tiempecito se van cayendo. Por más que uno se las cuida, se van cayendo. Pero aunque se te vayan cayendo, tu pestaña va quedando así como normal. Como natural. Así, o sea, no se ve tan diferente, ¿verdad? Pero, este, miren. Está muy, muy bonito. Ella hace un trabajo muy, muy bonito, ¿verdad? Yo, cuando recién yo vine aquí me la puso una muchacha. Y no, me las puso bien. Me las puso bien. Me las puso natural, pero largas. Pero natural. Entonces, me las puso así, regular, natural, pero largas. Entonces, después, ya no me las puse la muchacha, me las puso linda. Entonces, linda hace un trabajo, uff. Ahí me quedé con ella. Me gustó bastante. Y, este, ella me las pone, me las pone muy bonito. De verdad que me hace un muy, muy buen trabajo. Y, ahí andamos, pues, al chingadazo con las pestañas nuevas. Ahí por si estaban con el pendiente. Miren lo que le echaron a la truquita. Huevos. Huevos. Por aquí. Acá. Y acá, miren. Miren, de este huevos. Gente. Gente mala. Y cruz, cruz, que se lo lleve el diablo. Y que venga Jesús, hijos de su pinche. Miren. Y lo hicieron de aldrede. Lo hicieron de aldrede. Porque acá también le echaron a ver. Ya sé que no es un niño en el cine. Y aquí también. Lo regaron el pinche huevo. Chingue a su madre, pinches brujas. Pinches brujas, hijas de su chinga. Miren nomás. La mañosada, please. La mañosada que hicieron. A ver, díganme, sabiendo de esto. Yo no creo en esto, pero hay gente maldosa. Gente mala. Miren. Aquí está el pinche huevo. Que se te regrese mil veces, hija de tu pinche. O a la que haya echado esto. Hasta abajo de calle, miren. Allá está todo regado el pinche huevo. Miren, nomás. Acá también hay, miren. No, 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 no Gracias por ver el video.